Vamos ahora con algunas de las propuestas de ocio para estos días. Directamente desde Miami llega al Teatro Lara Estrelladas. Una semana de trabajo que llevamos... Es una refrescante comedia en la que dos actrices españolas venidas a menos comparten camerino en un teatro de Miami. Saltarán chispas entre ellas en escenas que harán que el espectador no pueda parar de reír. Hablo con producción, que me paguen el contrato y me largo. ¡Uy, qué gran pérdida para este show!